Como ustedes, ok? Entonces, bueno, primero que todo más o menos indicaciones de que hoy va a estar un poquito nublado por lo general, bueno, es una caminata que no es muy larga no tiene mucha, mucha cuestión pero, cuando uno también camina, cuando ahí está nublado el día o algo así, puede ser que en algún trillo o algo se pueda equivocar o algo, ahí no hay mucho donde equivocarse, en realidad la ruta que vamos a hacer nosotros, por ejemplo, utilizamos unas cintas y nos vemos en el próximo video.